Yolanda Medina y Marisol tuvieron fuerte enfrentamiento en radio y Pamela Franco mete su cuchara. Las reconocidas cantantes peruanas Yolanda Medina y Marisol vuelven a estar en medio del ojo de la tormenta debido a que ambas protagonizaron un fuerte altercado en las instalaciones de Radio Nueva Q. Ya es que Marisol llegó en compañía de Leslie Shaw para promocionar su última canción. Sin embargo, la faraona no perdió el tiempo para enviarle fuertes indirectas a Yolanda Medina y también a Pamela Franco que se encontraban a tan solo pasos del estudio de radio. Yo que quería cantarle a los romameridos. Lo cual ocasionó que Yolanda Medina le cierre el paso y Marisol la insulte. Todo esto fue registrado por las personas que estuvieron presentes en este incómodo momento. Pero ahí no queda la cosa. Y a su estilo Pamela Franco sacó las garras por Yolanda Medina y también empezó a burlarse de Marisol. Con toda la emoción que hemos venido así de tempranito nos tiene desde así de la mañana. ¿Qué fue su corazón? Pamela. Pero nosotras como los queremos mucho, por favor, ¿me pueden traer mi detalle? Por favor. Hemos traído un chanchito. ¡Hala! Porque recién salido del portal. Ya no sabía que se nos habían adelantado y había venido una chancha. Pero hoy hoy tenía un chanchito. Lo que pasa es que ustedes piensen que tiramos indirectas si nosotros somos directas. Ahí va. ¿Ese chanchito es? No, es chanchito. Porque era mujercito, pero ya. ¡Ah, ya! ¡Abre la puerta, chica! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Carla Tarazona no descarta casarse con Cristian Domínguez pese a que no han oficializado su relación. Carla Tarazona y Cristian Domínguez declararon para Amor y Fuego luego del escándalo que se desató cuando Pamela Franco acudió a varios medios de prensa a promocionar una canción. El líder de la Gran Orquesta Internacional indicó que no piensa opinar sobre la relación clandestina de la madre de su hija con Cristian Cueva y es que pese a que la cumbiambera siempre se excuse en que Cristian Domínguez no va a cambiar, el cumbiambero ni siquiera quiere hablar de ella. Sin embargo, las cámaras le preguntaron directamente a Carla Tarazona si se piensa casar con Cristian Domínguez a lo que ella contesta lo siguiente Si es de verdad puede ser de mentira ya no atraco ni relación hay todavía paso por paso comentó Carla Tarazona para que después Cristian Domínguez salga con esto. .